¿Qué mejor regalo para una comunidad en un día de su cumpleaños que inaugurar una institución educativa? Que es el punto de partida en el cual construimos una sociedad mejor, más superada, más jerarquizada que la que tenemos hoy. Se dice siempre que los pueblos que crecen, que los pueblos que avanzan, son aquellos pueblos en los cuales las nuevas generaciones son más cultas y son más educadas que las generaciones anteriores. Este es el avance de la sociedad como una sociedad con más educación, con más cultura, con más elementos para la niñez, para la adolescencia y para la juventud. Y por eso que para nosotros, dentro de lo que es el marco nacional educativo, el nivel inicial forma parte de lo que es los nuevos desafíos de la educación pública y de la juvenil. Nosotros vamos a estar este año, con el esfuerzo de todos ustedes, del Ministerio y de todos los integrantes del nivel inicial, en 10, 15 días más nos vamos a transformar en la primera provincia argentina que va a alcanzar para las niñas y niños de 4 y de 5 años el 100% de inclusión en las escuelas públicas. Y esto lo vamos a lograr con los tres nuevos jardines que vamos a inaugurar el día 10, en Las Perlas, en Cinco Saltos y en Contraviante Cordero, bueno, más este y más otros 10 jardines que están a punto de ser visitados. Así que agradecerle a los padres, a la comunidad educativa y fundamentalmente a ustedes, a todo el personal, a todos los trabajadores de la educación, por el compromiso que hay con lo que hay. No hay proyecto educativo, no hay nueva sociedad, no hay transformación, no hay cambio, no hay absolutamente nada que tiene que ver con la educación, sino es de la mano, con el liderazgo, con el compromiso de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Esto lo queremos agradecer y lo queremos valorar.